2 de las mayores decepciones de la presente liga son el español y la real. Su actual ubicación en la zona más discreta de la clasificación no se corresponde, ni por asomo, con sus pretensiones del verano. En el seno de los dos vestuarios existe la convicción de que todavía no es tarde, por lo que una victoria en el duelo de Cornella reavivaría las aspiraciones a clasificarse para Europa. Un punto separa a Español, 32, y Real, 33, ahora que están quemando los cartuchos de sus candidaturas a las primeras plazas. Se encuentran a 9 y 8 puntos, respectivamente, de la sexta plaza. Habe la posibilidad de que el séptimo se clasifique para las previas de la próxima Europa League, lo que obviamente favorecería a realistas y periquitos. Seguramente no ganar, y desde luego perder mañana, 12,00H, significará para Español y Real despedirse de pelear por las cotas continentales, una especie de punto de no retorno en los objetivos estipulados por los clubes antes de que comenzara la temporada. Los movimientos del verano fueron indicativos de por dónde querían transitar Español y Real este campeonato. Las vidas de catalanes y guipuzcoanos van de la mano en la era contemporánea, no en vano son séptimos y octavos en la clasificación histórica de la primera división. Siempre han tendido, en las últimas décadas, que a dejar una impresión más dócil de lo que requiere competir en una competición del máximo nivel. Aunque el músculo del español ha virado a otra dimensión desde que hace dos años un multimillonario chino llamado Chen Yangsheng ingresara en la butaca presidencial. Ahora, el tradicional cuadro de Barcelona luce una piel más superficial, de multinacional del fútbol, y en verano cerró ocho incorporaciones, alguna de relumbrón como el regreso de un hijo pródigo como Sergio García. La Real no ha perdido el norte y salvo el fichaje de Adnan y Anuza y a cambio de 7 millones y la vuelta de Alberto de la Bella, se basó en un quíntuple salto del Sanse para nutrir al primer equipo. Luego llegaron Héctor Moreno y Moyá por exigencias del guión, en la cuerda floja ninguno de los contentes ha respondido a las expectativas. Sin quererlo, tanto en Cornella como en Anoeta se han ido metiendo en una espiral de transición que está derivando en la amenaza de la tierra de NAC con el desplome del interés que conlleva. Los entrenadores podrían no salvarse de esta quema. Quique Sánchez Flores y Eusebio Sacristán apuntan a culminar la temporada en sus banquillos pero tendrán que resistir a la inestabilidad de la cuerda floja cara a la próxima temporada. El madrileño estuvo a punto de marcharse a Inglaterra en el mercado invernal y no termina de impulsar el proyecto españolista. El deterioro Churi Hurdin con Eusebio es palmario, fuera de la copa, eliminados de Europa y a verlas venir en la liga. Las dudas inundan el paisaje de mañana, así que los indicados para despejarlas son los actores principales de esta obra, los jugadores. La columna vertebral de la Real está en pleno proceso de transformación generacional, de manera que Asier y Arramendi, Miquel o Yarzábal o William José parecen ser los nuevos candidatos a liderar la nave a medida que los Ruggi, Zurutuza o Prieto se van desgastando. En el español la bandera la porta a Gerard Moreno, autor de 14 goles y el mayor peligro mañana para la Real, español, Real Sociedad.